Hola, ¿cómo están mis preciosas, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Elvita la Negrita con un nuevo video. En esta ocasión recuerda que estamos preparando recetas de sal y de dulce del 2021, ¿verdad? Entonces espero que mi Diosito me los esté bendiciendo a todos, a todos, a todos, que todos estemos muy muy bien, que todos nos encontremos bien de salud y que los que están pasando por alguna enfermedad o cosas malas, que mi Diosito me les dé mucha mucha fuerza y me los dé mucha conformidad, ¿verdad? Y podamos salir adelante todos. Entonces vamos a comenzar con la receta del día de hoy. Vamos a preparar una deliciosa sopita de zambo. Entonces no sé si tú lo has escuchado, no sé si en otros países se llama igual. Entonces tenemos aquí un zambito, un zambito medianito, ya está picado así en trocitos. El zambito es el verdecito que yo ya no le tomé la foto para más o menos mostrarte, pero es más o menos de este color. Mira, es verdecito y hay de todos los tamaños, hay pequeñitos, medianos y grandes, ¿verdad? Y del zambito bien maduro, muchas personas hacen de dulce. Entonces en esta ocasión yo voy a hacer con zambito tierno. Vamos a preparar una deliciosa sopita, muy muy nutritiva. Entonces, como te decía, tengo un zambito mediano picado en cuadritos. Vamos a ocupar también media libra de fréjol, de fréjol tierno. Dos choclos partidos en trocitos. Mira, están partidos en trocitos. Cebolla larga, unos dos dientes de ajo, sal, pimienta, leche y queso, ¿verdad? Eso vamos a ocupar y un poquito de achiota y sal. Eso vamos a hacer para nuestra sopita. Mira, yo aquí ya tengo puesto una olla con cuatro litros de agua. Está hirviendo. Entonces aquí vamos a echar primerito nuestro zambito. Vamos a ponerle aquí. Vamos a agregar nuestro zambito. De a poquito para que no salpique el agua, ¿verdad? Como siempre te he dicho, las manos están muy bien lavadas y desinfectadas. Tú sabes que a mí me gusta trabajar mucho con mis manos. Entonces, por eso mismo tienen que estar muy, muy limpiecitas. ¿Cómo están mis preciosos, mis preciosas? Espero que estén muy bien. Espero que estén saliendo adelante. Ya estamos un poquito recuperándonos de la pandemia, ¿verdad? Pero todavía esto sigue. Este virus todavía está. Entonces todavía todos debemos de cuidarnos muy, muy bien. Tratar de no estar en aglomeraciones. Tratando de cuidarnos, de lavarnos las manos cada que podamos. Lavarnos bien las manos con jabón. Porque si tú solo te echas el alcohol, de eso no nos sirve de nada. Mejor si tú puedes. Tienes donde lavarte las manos cada instante. Entonces es mejor lavarse las manitos más a menudo. Con jaboncito, ¿verdad? Usar la mascarilla. Igual no te olvides nunca. Porque eso ya nosotros lo hemos hecho como una parte de nuestro vestuario. Ponernos la mascarilla siempre, todo el día que estemos en la calle, ¿verdad? Entonces mira, yo ya le puse el zambito a cocinar. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar ahí cocinando. Hasta que se suavice un poco, más o menos por el lapso de unos 15 minutos. Lo vamos a dejar aquí cocinando. Y después ya te indicaré qué más vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces mira, ha pasado 15 minutos de lo que está hirviendo el zambo. Entonces ahorita vamos a aplastar, mira, con este aplastador de papa, le vamos a aplastar. Si tú me viste en otro video que hicimos del dulce de zapallo, es la misma cosa con el zambo. Ya cuando ya está cocinado, lo aplastamos. Así, mira, en la misma olla de tu sopa, lo aplastamos para no licuarlo. Porque como te dije, a mí me gusta sentir que se sienta el zapallo, que se sienta el zambo. Y no licuarlo, ¿verdad? Porque si tú lo sacas y lo licuas, te va a quedar solo como una colada y no te va a quedar como debe ser una sopita de zambo, ¿verdad? Sintiendo el zambito, sintiendo los pedacitos de zambo. Entonces por eso yo siempre solo le aplasto. Como ya está suavito, ya está cocinado, entonces va aplastándose fácilmente. No es necesario de aplastarlo tan duro, ¿verdad? Mira. Solo la aplastas así porque ya está bien suavito, porque como era tiernito, entonces ya se aplasta fácilmente. Esta sopita es muy, muy nutritiva para nuestros niños. Es bueno que tú lo compres y lo hagas. Esto igual el zambo venden en los supermercados o en el mercado que sea cerca de tu casa, igual lo venden, ¿verdad? O en los supermercados también venden así por tajadas o por, o enteros también venden, ¿verdad? Y no es muy caro el zambo, es un poco económico, no es caro. Y si tú tienes sembrado, tienes tal vez terreno, si tienes sembrado, es mucho más delicioso coger las cosas directas de nuestros huertos. Es más delicioso porque está muy fresquito. Entonces de la mata a la olla queda deliciosa la comida. Nosotros, yo como vivo igual en un departamento, yo no tengo ese privilegio de poder sembrar algo y cosechar y comer, ¿verdad? Entonces tengo que igual ir al mercado y comprar lo que necesito para cocinar. Las personas del campo, que viven en el campo son, en una parte son muy privilegiadas porque ellas siembran y cosechan de la mata a la olla y queda muy delicioso. Entonces, mira, como ya está aplastadito, igual tiene que estar alzada tu llama y ahora sí le vamos a condimentar. Yo le voy a poner cebolla larga, mire, yo aquí tengo cebolla larga picadita, ya le vamos a sazonar a nuestra sopita. Vamos a ponerle cebolla larga, vamos a ponerle una cucharadita de sal porque después tú le vas a ir viendo cómo te va quedando, ¿verdad? Vas a irle probando la sal. Y vamos a ponerle un poquito de comino, mire, yo aquí tengo comino en polvo, esto lo vamos a poner. Sal, cebolla, ajo, dos dientes de ajo picado en cuadritos, un poquito de comino y nada más. Entonces, ahorita ya le sazonamos, vamos a ponerle un poquito de achiote también o de aceite de color. Y ahora le vamos a seguir agregando ya nuestros ingredientes porque como ya está cocinadito nuestro sambo, ya vamos a irle. Vamos a poner el choclo que está igual partidito en trozos. Yo lo utilizo así en trozos con la tusa porque eso es lo que da sabor, ¿verdad? Si tú la pones en grano también, también es válido, pero como te digo, en la tusa del choclo es lo que está el saborcito. Que quede muy deliciosa esta sopita, como te digo, esta sopita es muy, muy nutritiva para todos, hasta para nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, mira, le ponemos todo nuestro choclito. Vamos a poner el fréjol, igual ya está bien lavadito, mira, está muy bien lavadito, es fréjol tierno. También le vamos a poner a nuestra sopita de sambo. Como te dije, esta sopita queda muy, muy, muy deliciosa. Y listo. Vamos a dejar ahí puesto nuestro fréjol y nuestro choclo, igual, hasta que se cocine bien por el abso más o menos de una media hora. Y al último vamos a echarle unas cuatro papitas picadas en cuadritos y nada más. Ya te seguiré indicando. Mira, entonces ya ha pasado media hora, ya nuestro choclito ya está bien cocinado, igual el fréjol ya está bien cocinado. Entonces, ahora sí le vamos a agregar una libra de papas. Yo la tengo igual picada en cuadritos. Vamos a agregarle a nuestra sopa una libra de papas. E igual le vamos a dejar ahí cocinando. Y al último le vamos a agregar la leche y el queso, ¿verdad? Y ya está lista nuestra sopita de sambo. Bueno, entonces mira, ya está lista, ya está cocinado el choclo y el fréjol. Entonces, ahora sí le ponemos un poquito de leche. Más o menos el tanto de una media taza de leche. Le ponemos una media tacita de leche. Esperamos a que hierva la leche. Y ahí agregamos el queso y ya está listo. Y ya te indico cómo queda. Entonces, mira cómo ya quedó. Ya le pusimos el quesito, mira. Ya está puesto el quesito. Está con el choclo, con la papa. Y unas hierbitas de culantro. Picaditas, nada más. Entonces, mira, está muy delicioso tu sopita de sambo. Espero que la prepares. Espero que la hagas. Comparte mis videos. Suscríbete. Ya sabes que es gratis suscribirse a mi canal. Me encuentras como Albita la Negrita. Regálame tu like. Que Diosito me los bendiga a todos. Los quiero, mis preciosos, mis preciosas. Chao. 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 Chao.